Yo Yo Siwa causa indignación después de fingir que estaba embarazada. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas, la creadora de contenido, cantante, comediante y actriz Yo Yo Siwa nuevamente se encuentra en el ojo del huracán. El motivo bastante sencillo, ha sido acusada de ser insensible después de publicar varias fotografías en las redes bromeando acerca de estar embarazada. El año pasado surgieron rumores de que Yo Yo podría estar esperando su primer hijo después de que un video de broma se volviera viral en TikTok. El clip contenía una captura de pantalla falsa de Yo Yo compartiendo una fotografía de una prueba de embarazo positiva en su cuenta de Instagram y muchos de sus fans pensaron que la imagen falsificada se trataba de algo real. Yo Yo después acudió a su cuenta de Instagram para decir que esto era mentira. También dijo, aparentemente estoy embarazada, Dios mío, TikTok está loco. Sin embargo, todo parece indicar que Yo Yo encontró bastante divertida la broma al grado de repetirla últimamente, no en una sino en varias imágenes que han llamado la atención de la gente. En las últimas semanas, Yo Yo ha publicado varias fotografías en Snapchat en donde se le suele ver acariciando su barriguita y escribiendo subtítulos como no puedo creerlo u otro donde preguntaba equipo niña o equipo niño. Recientemente también fue de compras con una de sus amigas que tiene un bebé. Sin embargo, en las imágenes compartidas por Yo Yo tan solo aparece ella comprando pañales y ropa de bebé como si realmente se estuviera preparando para la llegada de un niño. Obviamente, la gente empezó a especular al respecto, preguntándose si acaso esto era verdad. Sin embargo, la mayoría llega a la conclusión de que Yo Yo tan solo está bromeando, lo que consideraron una broma bastante cruel tanto para sus fans como para aquellas personas que no pueden tener un bebé. Al respecto, una persona tuiteó, alguien más piensa que es extremadamente extraño e inapropiado que Yo Yo Siwa esté constantemente bromeando públicamente sobre estar embarazada cuando sabe cuántas personas están luchando por estarlo. El embarazo no es una broma. Yo Yo no ha hablado directamente sobre las acusaciones de ser insensible con el tema, sin embargo, parece haber callado todos los rumores diciendo en una historia de Snapchat que no planea tener un hijo hasta que sea mayor y que como mujer gay es bastante probable que adopte cuando finalmente decida convertirse en madre. Ahora sí. Me encantaría saber tú qué opinas al respecto. ¿Realmente hay motivos para que la gente se sienta tan indignada con la manera en la que Yo Yo Siwa ha tocado este tema? ¿Crees que se trató de una broma inocente o que realmente fue insensible con estas publicaciones? Me encantaría saberlo. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.